Por salir del paso, a ustedes les ha pasado que a veces se están hablando con la novia, con la novia, cuando lo quieren sacar rápido, todos lo aceptan, pero el día que la quema no aparece la gente, así pasa, van a esos pueblos, se comprometen por quedar bien por el aplauso, tantos millones de regalías, pasa el tiempo, nada, de nada. Ahí es donde la gente no debe caer, ahí es donde la gente no debe caer en ese error, la gente también tiene que apretar, porque es que la gente es la que elige, pero bueno, en fin. ¿Cómo aprieta la pobre gente, Rafa? ¿Cómo aprieta la pobre gente? Esa es otra cosa, no vaya... Un elector en Riosucio, en Ballirá, ¿cómo aprieta el gobernador? No va a salir diciendo... No le aprieta a los que estamos aquí, no le apretamos. No vaya a salir diciendo como le dijo el político al pueblo, no me exijan que ya yo les pague esos votos. Ah, sí, ya. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, ahí es donde menos hay cómo apretarlo. 8.23, pausa y volvemos. Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. A unos se les aparece la virgen, otros se encuentran en su beta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó la suerte siempre te acompaña. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto, celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxyChocó. Proveemos vida. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 8.26 en la mañana, estamos llegando al final de esta emisión con una noticia que se dio ayer en Acandío. Dos jóvenes, al parecer naturales de turbo, que se dedicaban a transportar ilegales, los llamados coyotes, fueron asesinados al momento de transportar a unos ilegales, al parecer los dejaron en una playa, la lancha se les vara posteriormente y arriman a Playa Yona y allí los reciben a bala. Sí. Los mataron ahí. Situación crítica. Muy complicado. Yo sigo insistiendo es, todo lo que pasa en Acandí, en esa zona, ¿cuál es la reacción, cuál es la postura del gobierno nacional? La Cancillería, es lo que hemos venido. Uno no puede, uno no entiende, yo no entiendo, porque mire, uno, hay una estación de la Marina, Sí, que es la que regularmente siempre ayuda a los ilegales. Siempre ayuda a los ilegales. Y usted sale de turbo y ahí tiene que arrimar para donde, para donde le preguntan. A no ser que no quieran que el tema llegue a Bogotá. Ese es otro cuento, porque caramba, la cantidad de... Pero yo he visto información nacional sobre eso. La cantidad de ilegales y estos problemas están afectando a un municipio como Acandí y al mismo, y al entorno, a los corregimientos, todo esto. Porque es que mire, últimamente están ocurriendo más hechos violentos y de la actividad de los coyotes, están ocurriendo más en este sector del país, en Acandí, que en la misma Guajira o en los límites con Venezuela. Pero allá no, pero acá no dicen nada, allá sí salen corriendo. Hay tantas salidas. Allá cada ilegal tiene por dónde meterse. Sí, pero por lo que se está registrando acá, acá... Es que acá es por la complejidad... Casi que a diario, Jairo. Sí, acá es, son... Es que en el tema de Venezuela, Lucho, es gente, regularmente, de los departamentos fronterizos, fronterizos, Soltanderes allí, más hacia abajo, los costeros, Aguajira, que también... Corintamos con Venezuela, o limitamos con Venezuela. Pero es que acá, en el caso del Chocó, es un tema mucho más grave. Son ilegales que vienen de cualquier parte del mundo. Usted no se imagina, Singapur... Claro, Japón. Entonces, esta gente, esta gente está en mucho más riesgo. Porque vienen más a la deriva, vienen con menos conocimiento. Entonces, se consiguen con dos, tres tipos que les dicen... Venga, yo los llevo. Les cobran un fierno en plata. El de Venezuela conoce la zona, la manejan ya. Allá el problema local es el gobierno venezolano. Claro. Ahora... No es otro. Ahora, creo que desde el mismo... Desde la misma autoridad, la que está en Bogotá, está en las grandes ciudades, pues, como que no se está haciendo es un control. Porque cuando una persona llega a un país como el nuestro, a Bogotá, y tiene en la cabeza su destino de llegar a Turbo, pues ya debe haber un control. En Turbo, debe haber un control, pero claro, en las autoridades de las personas que van... Usted ve 10 personas extrañas... En Medellín, en México, llegan a Medellín también. Sí, entonces tiene que haber un control. No está funcionando... La migración colombiana está funcionando como debe ser. No está funcionando como debe ser. Ahora, falta ver si es que ha llegado algún negocio muy importante de arriba. Hasta allá están de los coyotas. Aquí montan cartel para todos. Son temas... Había cartel del papel higiénico, no había cartel de... Ah, sí, 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 señor. Pero hay temas que no le interesan a la Cancillería realmente. Sí. Y eso le está creando a una población como a Candí un problema social bravísimo. Y a eso suma el tema que se ha presentado en las cárceles de Panamá, por ejemplo, con el tema de colombianos y muchos chocuanos, entre otras cosas. Eso es otro. Que tampoco le han prestado atención y han habido denuncias. La Cancillería, sí, eso tampoco le han parado muchas bolas. Yo creo que los gobiernos del jurado tampoco le paran muchas bolas a saber cómo están sus ciudadanos en cárceles panameñas. Uno, por ejemplo, en el periodo pasado, en los dos periodos anteriores, yo no di una visita de un alcalde del jurado a Panamá. No. Siquiera por el viático, pues vamos a ver cómo están los presos nuestros en Panamá. Sí, no. ¿Qué hay que ver? A poder presentar un informe a la Cancillería. Como dice uno vulgarmente, se inventaran un viaje. Eso, siquiera. No le interesan. Mire, mire los presos de la China. Y ya hay uno aquí en Colombia. Y están ya en un listado de los que van a tener y que van a trasladar aquí a este país. Porque la familia se mueve muy duro, ¿yo? No, si la familia le toca que se mueve muy duro a la familia para que el gobierno colombiano pueda parar de olas a estos temas. Pero una situación que... Es que muchos colombianos se pudren en cárceles del mundo, como muchos chocuanos están en las mismas en cárceles panameñas. Panameñas. Un problema serio. Esa es la realidad. Creo que también el mismo gobernador del Chocola también le va a tocar en su momento apretar en este tema y exigirle al gobierno nacional que le preste más atención a esta situación. Que viene desde hace mucho rato presentándose en tierra nuestra. No es fácil, la señora canciller está dedicada a más de su... Que ya no sale ni en televisión. A más de su responsabilidad como canciller está en la mesa, en La Habana. Hay una ley que le da privilegios a los departamentos fronterizos en este país. Pero que lo acalde... Vaya usted, ¿cuáles son los privilegios que hay acá? Ahora... Están en la ley, pero no nos benefician. Han privilegiado a algunos particulares, ¿oyó? Usted dice, Migración Colombia tiene que apretar, pero un duro. Vaya, revise el negocio de la gasolina en los municipios fronterizos. Hacia allá ha ido cuando le dije que estaba beneficiando a unos particulares. Bueno, señores. Nos vamos a ir. Algo que se les quede. Hay que recordar que hoy es miércoles de ceniza para que me coloquen la Santa Cruz. Miércoles de ceniza, si ahora salgamos a ir a buscar una iglesia donde nos estampen la... Santa Cruz. La Santa Cruz. 40 días, señor, tiene para que monten las vacaciones de Semana Santa a partir de hoy. Para que reflexione también, ¿oyó? Le pone el reloj... ¿Usted no reflexiona en las vacaciones? Siempre. Ah, bueno. Diariamente vivo reflexionando. Reflexione primero en la cosequilla plata y después reflexiona en Semana Santa. En el sitio que escoja. Nos vamos. Muchas gracias, muy amables, por dispensarnos. Atención a esta hora, 32 minutos de informaciones en RTV Noticias. 1 y 5.30 de la tarde en repetición en Cable Selva de Villasolano. 1 y 5 de la tarde en TV San Juan de Izmina. Esta emisión se repite ya inmediatamente otra vez a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche. Buen día para todos. Mañana en Punto de las 7. Más informaciones. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Ahora en Kikdo, tienda musical CityZone. Todo en instrumentos musicales y asesorios. Baterías, clarinetes, congas, guitarras, eléctricas y acústicas. Bajos y amplificadores. Orcanetas, saxofón, trompetas y timbales. Además, contamos con cabinas inteligentes, cámaras de seguridad, video BIM, pantallas y sonido profesional, sistema de separado. Estamos ubicados en el barrio El Silencio, Carrera 92668, celular 3187815359. Restaurante Bar, Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos. Donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes. O a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar, Doña Jacinta. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de Oxígeno, OxyChocó, proveemos vida. A unos se les aparece la virgen, otros se encuentran en su beta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña.